Y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, temperatura máxima alcanzando los 27 a 28 grados centígrados. Un cielo completamente despejado, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, mientras que por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 18 a los 19 grados centígrados y la humedad relativa en un 23%. Para el día de mañana miércoles va a continuar ambiente fresco por la mañana, 13 a 15 grados centígrados. Por la tarde el termómetro va a ascender alcanzando los 29 grados sin pronóstico de lluvia, con un cielo medio nublado que se despeja completamente para el día jueves. Temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, día bien caluroso, a hidratarse muy bien, con mínima de 16 a 17 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. También para el día viernes la temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados, con mínima de 12 a 13 grados centígrados. Estas mismas condiciones, similares temperaturas para el día sábado, la máxima de 25 con mínima de 13 grados centígrados y el día domingo un cielo medio nublado. Se activa ligeramente el pronóstico de lluvia, la temperatura máxima llegando hasta 28 grados centígrados, con una mínima de 17 grados celsius. Le comento, en información nacional, el sistema frontal número 36 de la temporada se va a estar desplazando desde el norte hasta el sureste de la República Mexicana, que esto mismo viene ligado con una masa de aire frío que estaría generando rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, y también un ligero descenso en las temperaturas en el transcurso de la mañana y también por las noches. Para Tijuana un cielo despejado 23 con 12 grados, Chihuahua, Mazatlán, las temperaturas máximas de 22 a 26 grados centígrados. Hay en Guadalajara, Celaya, Acapulco, un cielo medio nublado. En Reynosa se despeja completamente la temperatura máxima de 28 grados centígrados y hay pronóstico de lluvia para Mérida. La temperatura máxima de 34 con mínima de 23, un cielo medio nublado y para el Valle de Texas las temperaturas máximas de 21 a 28 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes.